Es la dama la gitana, gitana del creador La que con hojas os negros enamora el corazón Y es la que se entrega toda tan solo por amor Y al robarte el alma alegra, alegra tu corazón Gitana que con su magia y encantos de mujer Siempre me tendrá a sus pies Loco y preso en la cárcel divina En la cárcel divina de tu corazón Y es la que se entrega tan solo por amor Y al robarte el alma alegra, alegra tu corazón Gitana que con su magia y encantos de mujer Siempre me tendrá a sus pies Loco y preso en la cárcel divina En la cárcel divina de tu corazón Gitana Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Desespero, desespero en teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas vaginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores Que solo en tu estrellas Se conjuntan Nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si será amor o placer Tú, sin ti no sé vivir 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 Cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a él Aquellas cartas que yo recibía Cuánto misteres eran alegría Son amores Esforádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Los que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas vaginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Las auténticas Son amores Que solo en nuestro estrellas